¿Qué es la Fiscalía de Rodríguez? El cual uno de esos fue abusado por su tío y esta persona muerta. Bueno, a todo eso Nancy ya había denunciado en respectivos lugares donde correspondían por abuso sexual, el cual nunca se investigaba. Y bueno, porque la excusa era la pandemia, la cuarentena y toda la burocracia que pasa esto, ¿no? Que no accedemos a la justicia y terminamos defendiéndonos nosotras. La justicia nos termina obligando a defendernos, ¿no? Defendernos, ¿por qué? Porque ver al abusador, nuestro hijo, nuestra hija, le genera esa reacción de violencia también, ¿no? Y la impunidad con la que gozan en la calle los violadores, mientras nuestros hijos, hijas, hijas, están totalmente en total vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque después de un abuso, tu cabeza ya no vuelve a ser la misma, ¿no? Bueno, este tipo, Nancy se lo cruza, la increpan y Nancy termina defendiéndose de este y bueno, obligada por la justicia, por la bronca, ¿no? Obviamente por esas garras que tiene como madre defender a su hijo. Por eso, hoy está presa por defenderse, por defender a su hijo también, ¿no? También remarquemos el caso de Janina Faría. Janina Faría fue acusada como mala madre por no haber cuidado a su hija Xiomara y que este violento la había asesinado y bueno, lo que le incriminaban a Janina era no haber defendido a su niña. A su niña. O sea, estamos, de los dos lados somos criminalizadas, si la cuidás o no la cuidás, si la defendés o no la defendés. Somos criminalizadas igual, entonces. Entonces, no sabemos cómo actuar. La legítima defensa la ejerció Nancy, ¿no? Al defender a su hijo, al defender y a pedir justicia. Porque yo creo que, naturalmente, como madre, se te cruza el violador de tu hija o de tu hijo. Yo creo que ya es la naturaleza también, de la bronca, la impotencia, de reaccionar de ese modo. Porque la justicia te tira a eso. La justicia te obliga a defenderte y a convertirte en una asesina, como lo dice en ella. Para mí, Nancy no es asesina. Y yo creo que hoy, Nancy somos todas. Lo que pasó a Nancy nos puede pasar a cualquiera. Y yo creo que acá es solo responsable y es el Poder Judicial, la justicia patriarcal, racista y machista, que está empecinada en encarcelar a las mujeres pobres. Karina, ¿ustedes movilizaron ayer a la Comisaría Primera de General Rodríguez? ¿Porque ella, Nancy Montiel, está detenida en esa seccional policial? En realidad, Nancy ahora está en la Comisaría de Ituzaingó, hace varios días. Y bueno, nada, lo que nosotros fuimos ayer a pedir es que nos atienda la fiscal y lo que menos hizo la fiscal es atendernos, obviamente. Después de que empezaron a hacer todas las movidas, el corte de ruta y demás, recién ahí empiezan a hacer las pericias al hijo de Nancy, donde se demuestra que hubo violación con acceso carnal, y el hermano de Nancy está detenido. Pero después de que Nancy se tuvo que convertir, digamos, terminar defendiéndose de este modo, ¿no? Porque la verdad es que es lamentable tener que llegar a actuar de esa manera y sabemos que vamos a tener presa, pero de cualquier modo, ¿entendés? Si lo defendés a tu hijo o no lo defendés a tu hijo. Yo creo que la justicia no aplica la perspectiva de género, es por eso que están cometiendo todas estas irregularidades, atrocidades contra nosotras, las mujeres madres pobres de los barrios, ¿no? Si no cambia la mirada y no empieza a aplicar la ley Micaela, yo creo que todas vamos a terminar presas, y los violadores libres, los femicidas libres, ¿no? Por eso todos los días es necesario salir a las calles y llamamos constantemente porque para los femicidas no hay cuarentena, no hay procolo, no hay nada. Con más impunidad nos terminan violando, encima tenemos que seguir conviviendo encerrada, cumpliendo cuarentena con los violentos, es terrible. Cuántos casos de abuso de niños, niñas, niñes y mujeres, trabas y trans, cometiendo todo esto, el flagelo de la mierda machista, y la verdad que ya te genera repulsión ya, de tantas denuncias que hacemos todos los días, que acompañamos todos los días, ¿no? El Estado se la pasa maquillándote con programas, y con propagandas que no llegan a los barrios, Rodrigo, no llegan a nuestros barrios, no tenemos herramientas, y cuando vamos a una oficina, obviamente que no hay atención presencial, pero sí virtual, pero siempre la burocracia de poder acceder a hacer una denuncia, y una restricción perimetral y un botón antipánico, ¿no? Digamos, es muy burocrático y tenés que estar toda recontragolpeada para que te den una restricción, y el chongo te la viola la restricción, ¿no? ¿Qué nos queda entonces? ¿No? Ejercer la legítima defensa, ¿entendés? Entonces, si la justicia siga actuando de ese modo, las cárceles van a estar llenas de mujeres, llenas de mujeres, porque ya estamos cansadas de parir hijos para que los violines lo terminan violando, los femicidas matando a nuestras hijas, y los golpeadores nos siguen golpeando a nosotras y ejerciendo todo tipo de violencia, como también el Estado lo está haciendo, ¿no? Porque acá siempre las culpables somos nosotras, y el Estado no se hace cargo, ¿no? Carina, ¿ustedes...? La verdad es indignante, ayer, bueno, no dio la cara, nos llenaron de policía, pero bueno, nada, Rodrigo, es un poco esto, y nos estamos organizando con los familiares, con los hijos e hijas de Nancy, para poder acompañar en todo lo que respecta desde nuestra experiencia como red de mujeres, que acompañamos estas situaciones muy complejas, ¿no? Cuando ya hay un hecho consumado, cuando ya hay una hija muerta, entonces como que es difícil, es difícil romper con todas estas heteronormas patriarcales de estos jerarcas de la de medioevo, que vienen aplicando leyes, pero terribles antiguas ya, de 1810 un poco más, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos ahí para interpelar, para cuestionar y para que se aplique la ley Micaela, y acompañar a la familia con todas las herramientas, como el acompañamiento psicológico para el joven víctima, como esperándola a Nancy en la calle, bueno, Nancy también tiene problemas de salud, tiene una hija con discapacidad, tiene cinco hijos menores que la esperan, o sea, Nancy tiene mucho para salir con unas descarcelaciones extraordinarias por derechos que le corresponde, ¿no? Ya como detenida, ¿no? Y bueno, nada, estamos, nos vamos a organizar, tenemos una página de Facebook, que es Justicia, perdón, Libertad para Nancy Montiel, y bueno, ahí vamos a empezar a difundir todas las actividades que hagamos, jornada, bueno, y demás. ¡Gracias!